Bueno, hoy estamos inaugurando una estación de energía solar que estamos llevando a todo el paraje, estamos llevando energía eléctrica, una inversión cercana a los 2 millones de dólares, donde hoy tenemos energía sustentable, donde antes no la había, este es un paraje que está a 35 kilómetros de la ruta faltada más cercana y que hoy podemos alimentar 100% con energía solar, probando lo que es posible que nosotros podamos tener energía eléctrica a partir de energía limpia y sustentable, como lo es esta planta, y bueno, que es un orgullo para la provincia de Corrientes. Se comenzó con la gestión del doctor Colombi y la estamos concluyendo nosotros, bueno, inaugurando en este momento, así que la verdad que es un gusto poder hacerlo. ¿En qué otro lugar de la provincia está o estará la energía solar aquí en Corrientes? Esta es la planta de transformación de energía más importante, una de las más importantes en cuanto a tecnología del nivel país, conforme a las baterías de litio que tiene, que son muy modernas, y estamos proyectando tener este tipo de energía también en los cesteros de Liberá, pero tiene que haber una política energética más clara por parte del gobierno nacional respecto a la energía limpia, y nosotros en el caso de que esto ocurra, nosotros vamos a estar participando para mejorar todo lo que es la sustentabilidad del ambiente respecto a la energía renovable, y nosotros vamos a hacer una fuerte apuesta, pero necesitamos contar con los instrumentos legales, con la promoción energética y eléctrica, como lo pudimos hacer en anteriores gobiernos, como ocurrió también con las plantas de biomasa, que son energía renovable, y que realmente podemos trabajar en esto.